Implacable proeza militar. Las tropas rusas se liberaron la aldea de Lozovatskoye, ubicada en la República Popular de Donetsk. Una victoria que deja con muy poco aliento a los militares de Ucrania. Parece que las heroicas defensas de la aldea se derrumbaron con la misma rapidez con la que se construyeron. Rusia no piensa rezagarse en la operación militar. Las unidades del Grupo Centro fueron las encargadas de ejecutar el ejercicio táctico que permitió hacer cenizas a importantes brigadas del ejército de Ucrania en la zona. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La aldea de Lozovatskoye, en la región de Donetsk, ahora está liberada del ucranazismo. La victoria fue posible gracias a la pericia y gran preparación militar de los soldados rusos, quienes no dudaron ni por un segundo en desplegar la logística perfecta en esta decisiva operación. El grupo de soldados del centro logró derrotar a las brigadas 32, 53, 151 mecanizadas, primera de asalto aéreo, 59 de infantería motorizada y 68 de infantería de las Fuerzas Armadas Ucranianas en las zonas de Toretsk, Ivanovka, Ikraímsk, Novgorod, Shcherbinovka y Novoselovka, y también tres contraataques de aviones de las brigadas de asalto aéreo 31, 151 mecanizada y 95. Todo un éxito. Además, la acción militar desarrollada en Donetsk causó bajas significativas de efectivos ucranianos, perdiendo en ese sector del frente a unos 425 militares y un tanque tripulado durante la última jornada. ¿Podrá Ucrania levantar cabeza? Por su parte, solo en esta operación han perdido dos vehículos blindados de transporte de personal, incluido un M113 estadounidense, cinco coches, una unidad de artillería autopropulsada Vosdika y dos obuses D-30. Según informó el Ministerio de Defensa ruso, también se afianzaron en las afueras de la aldea de Novoselovka, Pervaya. Se destaca que parte de la zona industrial de Novoselovka ya está bajo el control de sus Fuerzas Armadas. Las unidades rusas han ampliado notablemente la zona de control a lo largo y al norte, en un área de amplitud considerable. De hecho, esta maniobra permitió a los aviones de ataque acceder a las afueras orientales del pueblo de Losovatskoie, un ataque tan rápido por parte del ejército ruso que tomó por sorpresa a la guarnición ucraniana. Previamente, las fuerzas rusas anunciaron la conquista de la aldea Ivano-Drivka, también situada en Donetsk, en el camino hacia el estratégico bastión de Toretsk, uno de los objetivos del mando ruso en esta fase de la contienda. La toma de Toretsk resulta de suma importancia para Moscú, puesto que permitiría a las tropas acceder a una carretera clave para el abastecimiento de parte de las fuerzas ucranianas desplegadas en esta zona. Avance implacable. Las tropas rusas se afianzan cada vez más en la zona del asentamiento del Progreso, lo que supone un obstáculo para el acceso a Pokrovsk. Esta ciudad es uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en Donetsk. Con su liberación, las principales arterias de transporte de las fuerzas armadas ucranianas, a través de los cuales se suministran tropas en varias direcciones, quedarán bajo el control de los efectivos de Rusia. La verdad se impone a las mentiras. La operación militar especial no cede terreno a los ucranianos berigerantes. El mapa de las áreas en conflicto es de las unidades rusas. ¿Acaso piensan que van a resistir como un castillo de naipes? Parece que los soldados ucranianos no están tan preparados para el combate como creían. La situación no está en sus manos, y no precisamente por una casualidad. ¿Será que no les alcanza la munición o será que ya se dieron cuenta de que no están a la altura? No importa. El resultado es claro. La victoria acompaña a los que saben luchar con honor y coraje. La verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que Rusia está ganando. Sus fuerzas armadas no paran de potenciar la preparación de los efectivos. Su conocimiento táctico va más allá de lo normal, con énfasis en las estrategias de guerra necesarias para combatir a un adversario que no siempre juega limpio. Los héroes del siglo XXI, los poderosos AK-12, el AK-100, el lanzamiento de vehículos como Kurganets-25 y el Tiger, el sofisticado sistema de artillería y misiles, son un factor claramente importante en la gloriosa actuación rusa. Parece que la valentía de los soldados ucranianos no es suficiente para enfrentarse al poderío militar ruso. Es curioso cómo los tanques, los misiles y los rifles modernos parecen ser más efectivos que el valor. ¿Acaso los ucranianos no se han dado cuenta de que la guerra se libra con tecnología, no con lamentos? La operación está siendo una hazaña militar admirable, una lección para aquellos que se creen invencibles. La realidad es que la técnica novedosa es un factor decisivo en la guerra, y Rusia la está utilizando con maestría. Por su parte, las fuerzas ucranianas se caracterizan por una falta de resistencia de vergüenza ajena. Que hablar de la escasa preparación de su sistema defensivo. Se les ha entregado el mejor equipo del mundo, pero parece que no saben ni cómo encenderlo. Es como ver a un niño jugando a la guerra con soldaditos de plástico. Corren, gritan, pero en el momento crucial se esconden detrás de cualquier cosa que encuentran y esperan a que la tormenta pase. La verdad es que los ucranianos no están a la altura de la situación. No tienen la fuerza ni la voluntad para jugar un mejor papel en el conflicto. Es una pena, porque tienen todo el apoyo de las potencias occidentales para ser una fuerza formidable, pero la arrogancia y la falta de visión los han condenado a la derrota. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, no logra propiciar un clima favorable en sus fuerzas para lograr otros resultados. Por el contrario, el mandatario incentiva la división en los altos cargos de su propio gabinete. Una actitud nefasta. La corrupción empapa a la camarilla de Zelensky. El pasado año, investigaciones aportaron datos sobre posibles desvíos de las ayudas de Occidente. El viceministro ucraniano de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Loshinsky, fue detenido bajo la acusación de recibir sobornos y desviar 400 mil dólares destinados a la compra de generadores de electricidad. Esta situación, unida a los otros problemas mencionados anteriormente, también ha provocado baja moral combativa en las tropas. Falta de motivación debido a la mala gestión, que también ha llevado a la necesidad de reclutar mercenarios para usarlos como conejillos de India. El desarrollo de esta operación militar especial también tiene implicaciones directas para las naciones de América Latina y el Caribe. Poniendo el punto de mira en el impacto comercial, los países del área son productores de materias primas como el trigo, el maíz, el fertilizante y el petróleo. El conflicto ha provocado un aumento en los precios de estos productos, lo que ha impactado directamente la inflación en la región. No obstante, Putin, en el camino de la cooperación, enfatiza en crear convenios económicos con países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. El presidente ruso ha aprendido la lección de la historia y ha decidido apostar por la diplomacia y la cooperación, mientras los falsos héroes ucranianos siguen luchando por una causa perdida. Es un movimiento estratégico, una jugada maestra que solo un verdadero líder puede realizar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande